Oteleros y restauranteros de Mahahual siguen mostrando renuencia para instalar sus trampas de grasa en sus negocios y con ello evitar el rebosamiento de aguas negras en este polo turístico, en especial en los periodos vacacionales como lo es el cierre de año, tanto que únicamente el 30% de los prestadores de servicio ha cumplido con este requerimiento indispensable para el tratamiento de las aguas negras en esta comunidad. En Mahahual, dentro de todas las labores que hemos hecho de concientización de la población, de los usuarios a efecto de que instalen sus trampas de grasas por el problema y perjuicio y daños que nos ocasionan las mismas grasas en las instalaciones. Luis Miguel Amar, gerente del organismo operador de la CAPA en Otompe Blanco, señaló que en periodos vacacionales en la zona hotelera y restaurantera de Mahahual, el bombeo se incrementa hasta un 20% más de los 50 litros por segundo que normalmente se requieren para atender a la población, por ello rugió a los empresarios a cumplir con este requerimiento con la finalidad de evitar los rebosamientos que tanto afectan la imagen de este destino. Hemos avanzado menos de lo que yo hubiera querido o deseado, aproximadamente un 30% de los usuarios ya han instalado sus trampas, seguimos haciendo labor de conciencia para que los que faltan apliquen, hagan sus trampas, las pongan, porque eso tanto las pueden construir como comprar ya hechas, ya fabricadas en diversos materiales. Dijo que han exhortado a los prestadores de servicios a implementar sus trampas de sólidos y grasas a fin de evitar la obstrucción de las tuberías del drenaje sanitario, ya que de lo contrario ponen en riesgo del colapso a las tuberías del drenaje sanitario ante posibles obstrucciones. Para Notivisión, José Palma.